A mí me gusta que bailes Marieta A mí me gusta que bailes Marieta Marieta por un trabajo, recorra de cuatro reales Marieta por un trabajo, recorra de cuatro reales Y mira nuestras carreras, yo puse los materiales En que bailes son con molestas, en que bailes no bailes no bien A mí me gusta que bailes Marieta En que bailes no bailes no bien Mi mujer se me juró El corazón en La Habana, mi médico una mañana, con la reconoción, el vestido de Quinto, el campeonato, ya no hay nada que relajo. Que dije no me confiere, porque mi mujer no quiere, corazón tan abajo, que no bailes a pie, a mí me gusta, que no bailes a pie, a mí, 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 me gusta, me gusta que me gusta. Que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me gusta, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes por aquí. A mi me gusta que vayas, vayas, vayas Gracias